Este taller que se ha realizado el día de hoy conjuntamente entre el gobierno, las entidades del Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca hacer un balance de lo que ha sido la promoción y la defensa de los derechos humanos en Colombia. Para la fuerza pública es muy importante demostrar cómo hemos venido evolucionando positivamente en esta materia. Hoy en día los soldados y policías se consideran los primeros y más importantes defensores de los derechos humanos. Ese juicio y ese rigor es lo que le da legitimidad a la fuerza pública en su accionar. Y todas las acciones, el nuevo plan de campaña, la manera como estamos llegando a los territorios, pues lo que buscan es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, generar condiciones para que los defensores de derechos humanos, los líderes sociales puedan hacer su labor con toda tranquilidad. Y siempre van a encontrar a la fuerza pública como un gran aliado para transformar los territorios afectados por el conflicto y que el tránsito hacia la paz sea exitoso. ¿Qué instrumentos se está implementando desde el Ministerio de Defensa para la protección de los líderes de derechos humanos? El plan de campaña, el plan Victoria, de consolidación y estabilización, y el plan Comunidades Seguras y en Paz de la Policía, es un plan que tiene absolutamente inmerso los principios de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Solamente se conciben como una oportunidad para que los ciudadanos puedan desarrollar plenamente sus derechos. Pero adicionalmente tenemos políticas, programas y acciones en particular para atender situaciones que se presenten de riesgo de manera rápida, coordinadamente con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, con la Procuraduría y con otras organizaciones que estén presentes en el territorio. Lo que realmente queremos es que esa capacidad de adaptación de la fuerza pública y de reacción pues también se vuelque hacia la atención a cualquier situación de riesgo que pueda representar una amenaza para los líderes sociales en cualquier región del país.